Una luz media en silencio, una música a lo lejos Una mirada, un beso que por siglos se quedó Un romance que comienza, un te quiero, una sonrisa Dos latentes van deprisa, tras la calma del amor Hasta aquí lloré, aquí es que me muero, la agonía es algo viejo No hay quien pueda besarme, como tú, nadie puede entenderme Como tú, no encuentro quien me hable igual que tú Como tú, nadie sabe cuida el mal, como tú No hay quien pueda ver tanto, como tú Es que no hay un amor igual que tú Una mañana a ti, unas sábanas arrugadas Un rayo de sol refleja tu perfil en la moa Los primeros, buenos días, un café, unas costales Un beso que no se olvida, un amor que no se acaba Hasta aquí lloré, aquí es que me muero, la agonía es algo viejo No hay quien pueda besarme, como tú, nadie puede entenderme Como tú, no encuentro quien me hable igual que tú Como tú, nadie sabe cuidarme, como tú No hay quien pueda ver tanto, como tú Es que no hay un amor igual que tú Como tú, como tú Nena, dicen en mi pueblo que ella no me quiere Que con otros te vieron basta Yo sé, nena, que no soy un santo Que tengo defectos que no te supe nada Nena, ahora ya no duermo, estoy en mi almohada Viviré unas noches que no te supe nada Yo sé, nena, que no soy culpa mía Yo siento mi vida, déjame volverte a hablar Nena, te quiero, nena, te adoro, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Que quiero, nena, te quiero, nena, te quiero, nena, tú eres mi amor Que tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal Que casi ni la vez Que casi ni la vez Que no sea un huracán Que nunca eclenche el sol Con aroma familiar Que sea casi miel Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer Es autor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven, entregáme la misma mano Yo soy un hombre y busco una mujer La busco y no va en cuenta La chula tiene un encanto espelino Cuerpo volando y digno Dieciséis años le dan Y dicen que es brinda, santa o de gente Que es diferente a la gente Se ríe del que dirá Coméntale y por favor ríe usted Segura no hay por favor fíjese La chula va cada cual su cojito Te habla un oído vacío Sabe como enamorar Y por eso la historia que tiene la chula Los hombres se preguntan para quién será Mujeres sin trans y la tierra Otra pregunta a las mujeres para quién será El brillo de sus ojos se pone de fe Te gusta la sirena para quién será Es un poco de amor que llena de sus manos Y nadie nunca chocó para quién será Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte corazón Te bailan en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una moneda Te bailan en pedazos Ya no aguanto esta pena Es como una moneda Es tan bonito tener tu cariño Es tan bonito tener tu cariño Ya no aguanto esta pena Ya no aguanto esta pena Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una moneda Tengo el ángel que lo hace, tengo yo, tengo yo, tengo un ángel que lo hace, sin tu amor Jolín, 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 si no me lleves mi hombre te lo pido Jolín Jolín, 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 yo moriría si tú me lo llevas Jolín Tú eres bella como el sol, eres una llama rienda y sé que puedes destruir, no es fácil, Jolín En tus sueños vives tú y no puedo yo competir contigo y nada y nada, Jolín Tú eres joven, bella y tierna, puedes conseguir todos los tambores que tú quieras, Jolín Más que encambio nada soy, solo tengo en él, la única esperanza de mi vida Jolín Jolín, 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 Jolín No me lleves mi hombre te lo pido Jolín Jolín, 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 Jolín Jolín, 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 Jolín Jolín, 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 J Piense que ya te perdí, amor de vida, mis sueños se desvanecen por siempre ya. Y sin embargo mi alma no se resigna, perderte aunque está intruda la realidad. Se fue para siempre tal vez, llorando nuestro amor, quizás sea su sueño tal vez, volver a encontrarnos nosotros. Pregúntale a la noche si has visto alguna vez, los pieles abreséndose en una misma piel. Mi cuerpo es todo tu función, tu cuerpo es casi yo, dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quédate ese amor, contigo estaré. Porque el sol puede mentir, porque el mal puede engañar, todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quédate ese amor, contigo estaré. No hay muerte en el mundo que consigamos dar, una historia de amor. Y yo que hasta ayer solo fui un gastar, y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj, y me ayuda a pintar transparente el dolor, con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir, a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra, de la vida y del amor también. Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, lo quiero soltar, lo quiero soltar, la quiero a morir. Cuando entrego sus ojos y me enfrente al mar, los espejos de agua se encerraba un cristal, la quiero a morir. Música Solo puedo sentarme, solo puedo sentarme, solo puedo ganar, solo puedo enredarme, solo puedo sentarme, ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir. Conoces bien cada guerra, cada vida, cada ser conoces bien, cada guerra, de la vida y del amor también. Conoces bien cada guerra, cada guerra, de la vida y del amor también. Conoces bien cada guerra, cada guerra, de la vida y del amor también. Conoces bien cada guerra, cada guerra, de la vida y del amor también. Conoces bien cada guerra, cada guerra, de la vida y del amor también. Tu cara de niña encendida en rubor Mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz El leve murmullo pidiendo que no Tu mente y tu cuerpo dando aprobación Que si, que si, que siga amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Que siga amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Ay mujer, tu cuerpo me hace falta Ya hay tus labios mi refugio Que me dejan ebrio de tanto besar Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo Hoy no puedo soñar Es que tu amor me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Es que tu amor Se multiplica y crece Es que tu amor Es el principio y el final Es que tu amor Es que a tu amor Le nacen alas Y vuelas sobre el mar Se fue Se fue y me niego a creer que se fue Y tu que viajas Si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si llega en su pelo el honor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sello Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo de Dios Delirios Yo la abracé sin miedo Y me abrazo Y aún me escuace el fuego Que me tengo su brillo Ay su brillo Tiene la edad del primer corazón Del media rabia De las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo de Dios Delirios Yo la abracé sin miedo Yo la abracé sin miedo Me abrazo Y aún después del fuego Que me quemó su brillo Su brillo Se fue Se fue y me niego a creer Que se fue Y tú que viajas Si algún día la ves Cuéntamelo Si cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto a hablar Dispuesto a hablar Todo con ellas Y mucho más No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro Que tú nada sientes por mi Solo extiendo esta bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Al muy liquidinoso Que te abre palabras románticas A donde vayas Tardeo temprano Tocara alguien en tu mano Un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se ría más de ti Por no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si sientas tú por mí Serás feliz Pero si no entiendes Ya lo pensarás De ti Cuando me viste a tomar Agua de yo no sé qué Que no te puedo olvidar Que no te puedo dejar No pasa un minuto sin pensar en ti No pasa un minuto sin pensar en ti Y se hace más tarde la noche sin ti Pues aparte de tus ojos que mudan Algo me diste a tomar Bruja hechicera 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 Algo me diste a tomar La conocí una tarde, apareció la primavera Cuando sale la luna, mi pensamiento está con ella La niña de mis sueños, ella es la dueña de mi vida Quisiera ser la sombra, que la acompañe noche y día Muero por ella, pero no sé cómo decirle Que la quiero y no muero por ella Y hasta del aire, que respirar el rocebo Quisiera decirle que la quiero, que me da miedo lo que ella pensará Que su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Quisiera decirle que la quiero, que me da miedo lo que ella pensará Que su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Te voy a enseñar a volar con la imaginación Te vas a sentir en el aire como algodón Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró Y vas a gozar una noche en mi habitación Porque es para mí algo tan distinto que embruca mi ser Ese poema que siempre te lee Te quitas la vida y me das el ser Porque eres para mí la fantasía que siempre te lee Me siento niño y ansiado a la vez Tú serás mi novia, me amas Cuando estés con él, tendrás que inventar Una frase de amor que le haga creer Que es todo y verdad en tu corazón Cuando estés con él, procura pensar ¿Qué vas a decir? Porque puede ser que al irle a nombrarme nombres a mí Procura hacerle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Basta con los desprecios que tú le hiciste Para morirte ahora de sufrimiento Solo podrás salvarle con tus cariños Me vuelvan a besar tus amos tiernos Sálvame de la muerte que te aproxima Sálvame con tu amor desde el momento No quiero ser la víctima de tus desprecios Ya que por largo tiempo yo fui tu sueño Amor, sálvame ahora No permitas que te rompiste No permitas que te rompiste No permitas que te rompiste Me pone nervioso Viene a enamorarme Se sienta a mi frente Me enseña las piernas Quieres provocarme No quiero ofenderla No sé qué me pasa No quiero ni hablarle Mejor me levanto Y vuelvo a mi casa Pero ella es tan bella Tan bella manzana Que logra turbarme Turbarme hasta el alma Atrevida Atrevida mujer Atrevida No juegues conmigo excitando mis ganas No quisiera tener que enseñarte Que soy un infierno de amor en la cama Atrevida mujer Atrevida Atrevida No siento cansancio cuando estoy amando Y puedes morir Pegada a mi cuerpo Soñando 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 ¿Qué hace? Que me lo prestes una noche Y que me lleve A pasear en tu coche Que vayamos un rato Al cine o al teatro Dime ¿Qué hace? Si solo como amigos andamos de brazos ¿Qué hace? Que me compre un vestido Y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime ¿Qué hace? Si él estuvo en marido Yo tu amiga confiable Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba No, yo no voy a robártelo Mira, yo no voy a devorarla Y no debes preocuparte ¿Qué hace? Que me compre un vestido Y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime ¿Qué hace? Si él estuvo en marido Yo tu amiga confiable Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba No, yo no voy a robártelo Mira, yo no voy a devorarla Y no debes preocuparte Y no debes preocuparte Cont overhear No, yo no voy a hablar No, yo no déjame Tu parameter Donographer Si sonrขos En total Acariciarme Si Tu esperas Quista